Hola, bienvenidos a un nuevo video, vamos a ver lo nuevo que trae la tienda de hoy. Si te gusta este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Ahora sí, comencemos. Lo primero que tendríamos sería este lote de cuatro objetos que vendrían. Este skin de cinco estilos que serían este, 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 este y este. Luego tendríamos esta mochila, este pico y esta pantalla de carga. Todo esto por mil quinientos pavos, aparte lo encontraríamos a mil doscientos y el pico a ochocientos pavos. Luego tendríamos ya este, este skin de ochocientos pavos con dos estilos diferentes que serían este y este otro. Luego tendríamos ya este pico de quinientos pavos, este otro skin de mil doscientos pavos con dos estilos diferentes que serían este y este. Luego tendríamos esta pantalla de carga y este gesto. Todo esto por mil doscientos pavos, luego tendríamos ya este envoltorio a trescientos pavos. Esta skin de 2000 pavos con dos estilos diferentes Que los acaban de ver Este pico de 800 pavos Este a la delta Este envoltor estaría a 500 pavos Luego más abajo Ya tendríamos este otro gesto De 300 pavos que sería el siguiente Luego este Esta otra skin de 1200 pavos con dos estilos diferentes Este de 800 Este de 500 pavos Y este otro de 200 pavos Y este otro gesto de 500 pavos Y este otro de 200 pavos Ahí está Luego más abajo tendríamos el paquete de misiones De subidas de nivel caballero omega Y este sigue tendríamos El lote de Robocop que vendría Su skin, su mochila, su pico Y su gesto, todo esto por 1800 pavos Aparte a 1500, el pico 800 Y el gesto estaría a 500 pavos Luego sigue tendríamos estos 3 gestos De 200 pavos que serían los siguientes Este sería el primero Luego este sería el segundo Que este ya muchos lo conocemos Y este otro Acción Ahí está Listo Después tendríamos este Esta Esta skin De este lote de 3 objetos Que ya lo hemos visto Su capa, su pico Aparte a 1500 Y el lote estaría a 1800 Aparte a 1500 La skin Y el pico a 800 pavos Y este otro pico a 800 pavos Después sigue tendríamos el lote Más bien sigue tendríamos Las skins de serie de iconos Este sería el lote de ninja Ya que estaría a 2000 Su pico Su mochila Y su gesto Todo esto por 2000 pavos Aparte a 1500 El pico estaría a 800 Y el gesto estaría a 300 pavos Luego tendríamos ya este otro skin De 1800 pavos Esta de 1500 Aparte ya la de Buga Con sus dos estilos diferentes Como lo acaban de ver Sus picos a 800 El gesto a 300 Y la música de fondo Para el lobby A 200 pavos Luego tendríamos Sigue la skin de Lacklan A 2200 pavos La skin aparte a 1500 El pico a 1200 pavos Y el gesto a 300 pavos Luego tendríamos ya La skin de The Grave Que vendría a su lote Y estaría a 1800 Aparte lo encontraríamos a 1500 El pico a 800 Y el gesto estaría a 300 pavos Después tendríamos Sigue la skin de Lesserbrim Su lote estaría a 1800 pavos El gesto estaría a 300 pavos El pico a 800 Y su skin estaría a 1500 Aparte de todo esto Después tendríamos Sigue la skin de Lesserfruit Que vendría su skin El lote estaría a 1800 La skin aparte a 1500 El pico estaría a 800 Y el gesto estaría a 300 pavos Después sigue tendríamos este otro lote Que no hacen ni neces... No tienen tampoco hay que decir Que es lo que contiene Porque todos ya lo sabemos La skin, su pico, su mochila Y su gesto Aparte estaría a 1500 El pico a 800 Y el gesto estaría a 300 pavos Después sigue tendríamos El lote de Scarlet Witch O Bruja Escarlata Como ya lo hayan conocido No sé Esta frase ya mucho Le he dicho en muchísimos videos Pero ahí lo tendríamos Su mochila, su pico, su gesto Y su pantalla de carga Todo esto después aparte Lo encontraríamos a 1500 El pico a 800 Y después el gesto estaría a 300 pavos Después sigue tendríamos El lote de Master Chief Que estaría a 2600 pavos Su mochila, su pico, su ala delta Y su gesto Todo esto por 2600 pavos Aparte a 1500 El pico a 800 El ala delta a 1200 Y el gesto estaría a 500 pavos Después sigue tendríamos Este otro lote de 2000 pavos Que tendría estas dos mochilas Y estas dos skins Todo esto aparte Las skins estarían a 1500 Cada una Después sigue tendríamos Este otro lote Que estaría a 1600 pavos Incluirían estos tres picos Este ala delta Y este gesto Aparte los encontraríamos El gesto a 300 Estos dos picos a 800 Este pico y este ala delta A 800 pavos Y este a dos picos a 500 pavos Luego sigue tendríamos El skin de Kylo Ren Después este otro lote Que ya lo hemos visto Estaría a 3500 Este a 1500 Este pico a 800 Y este otro a 200 pavos Después sigue tendríamos Este otro lote De tres objetos Que de estos tres picos Y este otro De 1800 pavos De estos dos alas deltas Aparte ya los encontraríamos A 1500 Cada uno Los picos a 800 Y este a 1200 Y estos dos gestos Estarían a 200 Y a 300 pavos Ahí está Luego sigue tendríamos El skin de Stormtrooper Imperial Esta otra skin Estos dos Estos tres alas deltas Cada uno a 1500 1200 pavos Después sigue tendríamos Este otro lote De seis objetos Las dos skins Su ala delta Y su gesto Todo esto por 2300 pavos Las skins aparte Cada una a 1500 El ala delta Estaría a 800 Y el gesto Estaría a 200 pavos Después sigue tendríamos La skin de Boba Fett Que no hace necesario Decir que contiene Su mochila Su pico Su ala delta Y su gesto Todo esto por 2300 pavos Aparte a 1500 El gesto a 1200 Y el pico a 800 pavos Si te gusta este video Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Nada más Yo me despido Nos vemos en un siguiente video Adiós Adiós